señor este es un vídeo exclusivo del bacán de la línea para todas las personas que me siguen en mi canal gracias siempre por ese like gracias por darnos ese gran apoyo siempre es un privilegio para mí siempre estar activo aquí activo con estos vídeos saludos a la amiga doña concepción doña concepción ella nos mira en estados unidos es una paciente de cáncer la amiga pero le mandamos muchos saludos siempre es una gran seguidora nuestra así que vaya ese saludazo la señora doña concepción ahí para su familia también que siguen nuestros vídeos a través de youtube facebook like siempre es un honor pues saludar a todos los que están activos con el bacano de la línea h n siempre es un honor un placer grande me preguntaba a las personas ahí que pasó con danilo porque ya no está en el canal ustedes saben que cada quien es independiente de hacer lo que quieran ustedes no saben bien ya uno no puede obligar pues a nadie para que esté con uno ahí y no podemos hacer esas cosas simple y sencillamente pues tuve la oportunidad de trabajar con nosotros y y él no quiso trabajar pues ya es otra historia aparte ya nosotros no nos compete todo eso no nos compete en todas esas situaciones de que quiera estar o no quiera pues ya es una decisión propia de cada persona así es que muchos saludos a los que me escriben a diario manel pimpal don ramón michoacán el tira les pere el lobo la pintura la amiga leti leticia álvarez la gatita yacira chanel gracias yacira sé que está recuperándose por ahí de de unas quimioterapias no sé qué algo así pero esperamos una pronta recuperación a la gatita chanel yacira la apreciamos mucho porque ella siempre nos ha apoyado con el canal siempre siempre así que nuestra aprecio ahí para yacira igual que al señor comandante y a su esposa doña marina mucho mucho que agradecerles como dijo pascual sueño sueño saludo a pascual número uno y pascual dos no sabían que habían dos pascuales va pascual uno y pascual dos les cuento que el toro anda de rumba hoy se fueron con nueve mil a pentecostés se fueron con nueve mil a pentecostés para zonadera colom allá andan los dos quizás hoy van a dormir en la banqueta no sé qué pedo pero allá andan a lo mejor duerman en la banqueta porque para allá se fueron esas figuras allá andan a saber qué onda andan en zonadera las fieras esas qué mierdera este motorista jodido pone sus vías hasta que ya va a doblar qué chancho por eso los arrastran los trailers hasta que ya va a doblar pone la vía qué tipo es qué tipo tan mierdero no es así la cosa hombre cuando usted va a doblar se pone una vía antes es así el asunto porque si usted pone la vía cuando ya va a doblar un carro le mete un vergado atrás no se le acaba tiene que poner su vía cuando ya va a poner cuando ya siente que usted va a doblar y no digamos si va a rebasar otro carro ponga su vía para que rebase si no lo van a levantar de un buen cerotazo bueno ahorita anda trabajando bien la bomba al 100 al 100 la bomba del carro trabajando muy bien el carro ahí estable vamos corriendo ahorita a 80 a 100 80 una velocidad estable ahorita vamos a estar con el negociante ahorita vamos a visitar el negociante de parte de un amigo aquí le mando una ayudita al negociante así es que vamos a estar por ahí viendo a ver como está la situación y visitar también a Don Rafa le cuento que me han dado bastante malas referencias de Don Rafa malas referencias no solo una persona malas referencias de Don Rafa que no se las voy a contar porque más bien esa está peligrosa pero muy malas referencias de él no se las voy a contar por ética profesional pero sí malas referencias sobre el señor Don Rafa no sé por qué la gente no lo quiere no entiendo por qué vamos a visitar ahorita unos viejos amigos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí está cabrón a veces uno graba a personas y uno no sabe a quién está grabando puedes estar grabando a un asesino a un gran asesino que mata sangre fría lo puedes estar grabando y ni cuenta te das pero como caras vemos y corazones no sabemos ese es el problema que hay en esta vida caras vemos, corazones no sabemos entonces me han dado mucha mala referencia sobre el señor Don Rafa Don Rafael Acosta chaparrito de de Guataolancho malas referencias no sé por qué pero no sólo una persona me han dicho lo mismo malas referencias sobre él oiga bien oiga bien cómo está la situación como les digo caras vemos y corazones no sabemos no se sabe por qué él se vino allá de Olancho no sabemos por qué se vino por qué anda aquí huyendo no sabemos pero sí malas referencias sobre este señor saludos allá en el sector de... ¿cómo se llama aquí? en Zabá, en Olanchito, en La Ceiba gracias por seguirme el bacano de la línea HN síganme en Facebook y en YouTube en Facebook tengo mi canal como el bacano HN para que usted pueda ver todos mis cariocas que yo hago ahí ok el karaoke del bacano lo puede disfrutar en Rave Life agradecer también a nuestros amigos de Mima Autos en San Pedro Sula al señor Marlon agradecerlo ahí a Marlon porque siempre está apoyándome con con su negocio nos apoya ahí cuando pedimos algún apoyo gracias amigo Marlon de Mima Autos cuando usted necesite un vehículo de paseo, de trabajo visite Mima Autos salida vieja a la Lima ahí está ubicado Mima Autos Mima Autos salida vieja a la Lima y aquí en el hotel Don Rafa así como le traje la carreta así la tiene parqueada ahí así está parqueada su carreta del señor este entonces ese es lo que a mí me da de Cueva digo yo a ayudar a este maito y él nos pone de su parte así como le traje la carreta así la tiene ahí complicado personas que nos ponen de su parte muy complicado uno hace grandes esfuerzos por los demás y los demás no te lo agradecen sino que de repente te salen ahí con el cable dado vuelta Manuel Pinfal me sigue gracias a Manuel Pinfal y a su esposa Cindy Vázquez así que amigos voy a decirles una cosa aquí en este video no landen cagando ok en este video se los digo el que se mete con bacano de la línea pierde pierde ¿sabe por qué pierde? porque yo soy una persona del pueblo yo no soy ningún pícaro ningún delincuente soy una persona del pueblo hago lo que Dios me me ordena no lo que un chabacán diga eso hago yo lo que Dios me ordena eso es lo que yo hago ¿por qué lo hago? porque Dios me puso en esto no es usted ni el otro chabacán que me tiene aquí Dios me puso aquí por eso hago lo que hago pero muchos más me tienen en la cabeza pero a mí no me importa siga tragándose su propio veneno el que no le guste lo que yo hago trague su propio veneno aquí lo importante es que yo no les como nada a ustedes para que me mantengan a rayas no les como nada absolutamente nada entonces ¿cuál es el problema? no entiendo no entiendo cuál es el problema así estamos en directo aquí de la máquina roja de guerra ahorita voy para el cerro voy para allá arriba del cerro se vende dice sandías ajá qué bien se venden sandías dice hay un otro rica la sandía para mí me hace daño el toro de Boston el hombre que tiene su arteria por todos lados saludos a mi amigo al señor José Machuca un saludo cordial también al señor José Machuca al amigo el rey de los gatos chilo chilo había estado enfermo me comentó pero ya está bien ya está bien ya está dando guerra dice chilo saludos a mi compa chilo gracias